Ven junto a mí, canta conmigo, ven, alza tu voz, luchemos por triunfar, nuestros sueños realizan, somos el mundo del mundo, y de Colombia también, luchemos todos unidos por un mundo mejor. Canta niña Colombia, este canto de paz, canta niña Colombia, con tu corazón. Canta niña Colombia, este canto de paz, canta niña Colombia, esta es tu ilusión, somos futuro del mundo, y de Colombia también, luchemos todos unidos por un mundo mejor. Canta niña Colombia, este canto de paz, canta niña Colombia, con tu corazón. Canta niña Colombia, este canto de paz, canta niña Colombia, esta es tu ilusión. Hola, muy buenos días, soy Fede Alejandra Blanco López, la actual Niña Colombia 2012-2013, y un saludo a todos los televidentes que me están viendo, y muchas gracias por toda su energía positiva.